Mensaje de Saint Germain Purga de las capas del ser Seres queridos Vengo en las alas del amor La limpieza y la purga de las capas, de todo su ser, no han dejado piedra sin remover, por decirlo de alguna forma Ahora, las ideas se les presentan con un flash secuencial, de la imagen completa, y te incumbe confiar, en lo que recibes, y percibes Simultáneamente, te son mostrados los bloqueos del movimiento hacia adelante, y las razones sorprendentes de estos Tu sistema operativo humano, puede poner a esto, en un patrón de espera, mientras intenta asimilar, y hacer frente a las revelaciones que están ocurriendo Sin embargo, eres inigual con la tarea, porque puedes ver con gran claridad, lo que es, ya que esto, es lo que te ayuda en tus aventuras espirituales en curso Ahora, puedes percibir donde en tu propia psiquis, puede haber tenido una debilidad que atrajo a estas revelaciones de ataques negativos hacia ti Lo cual te facilita hacer los ajustes necesarios, para liberarte de ellos Estos sucesos están ocurriéndote, para tratar de captar tu atención, hacia la nueva modalidad del miedo Sin embargo, si no tienes nada que temer, no habrá un punto de apoyo, para que estas energías puedan aferrarse Durante estos tiempos, resulta importante que te mantengas alineado con lo divino, y con tus propios aspectos superiores La reafirmación de esta alineación, muchas veces al día, puede ayudarte a permanecer firmemente, en el magnífico camino de luz que estás siguiendo También, deseamos señalarles, que cuanta más atención pongan en la encarnación de su luz divina, inicialmente, mayor será la atracción de los aspectos indeseables, y desagradables de los demás Ya que ustedes proyectarán sus percepciones de la luz Mantente libre de estas energías, ya que no le debes a nadie, ni a nada, el progreso de tu propia alma La intención es que tu alma y todo el sistema operativo humano, y divino, se mantengan inviolables ante las energías parasitarias de cualquier tipo Cada alma debe acumular su luz individual, a través de sus propios esfuerzos, ya que muchas veces, a lo largo del camino, les son otorgadas dispensaciones divinas, para la aceleración de este proceso Significa que tú, como alma, te has ganado el derecho de tener una luz mayor, que brille dentro de ti Te has mostrado a ti mismo, como alguien que siempre está dispuesto a asumir la responsabilidad total, de todos tus pensamientos, palabras, hechos, y acciones Ya que tú, como alma, eres capaz de usar y añadir a esta luz, para tu propio bien, y el de los demás Esta dispensación, no puede ser un mero reflejo de la luz, y la energía evolucionada de otra persona, sino que debe emanar de lo profundo de la cámara del corazón, de cada individuo Por lo tanto, cada individuo, debe conocerse por dentro, y por fuera, para que esta actividad, se lleve a cabo con gracia, y facilidad Cada individuo, debe discernir si lo que está experimentando es su energía, o la proveniente de otros Cuando cada uno, es plenamente consciente de sí mismo, en todos los aspectos, este proceso los mantiene siempre, en un estado de claridad Yo soy Saint Germain A través de Marlène Sweetlis-Hoff La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría